Estadio Alfredo Harp Helú Si estás cansado de que te digan que eres un poser por solo ir a tomar al estadio de béisbol, no te preocupes que aquí yo te explico de qué va el rey de los deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Grace Pantoja y estás en Line Up. Antes de ver el video, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita y así recibirán las notificaciones de todos nuestros videos. Ahora sí, vámonos con toda la información del rey de los deportes. El béisbol es un deporte competitivo que se juega con un bate y una pelota dura, entre dos equipos de nueve jugadores cada uno. Un partido de béisbol se divide en nueve periodos conocidos como entradas o in-in. ¿Cómo inicia un partido de béisbol? El equipo local comenzará a la defensiva en la parte alta, mientras el equipo visitante comenzará a la defensiva, esto es, bateando. En la parte baja de las entradas, los papeles se invertirán, es decir, el equipo local estará bateando. ¿Cuántos jugadores participarán en cada equipo? Cuando toque el turno de defender, la alineación de ese equipo estará conformada por nueve de sus elementos. Cuando una escuadra esté a la ofensiva, cada uno de los jugadores tomará su turno para batear. El objetivo del bateador es conectar con la pelota para recorrer las cuatro bases y así sumar carreras para su equipo. Actualmente existe la figura del bateador designado. Este ocupa el lugar del pitcher y solo entra en acción cuando su equipo se encuentra a la ofensiva. Cuando el equipo se encuentra a la defensiva, su alineación es de la siguiente manera. Pitcher o lanzador. Este se encuentra en el centro del diamante y se encarga de lanzar la pelota al bateador desde el montículo. Asimismo, su intención es que el bateador no contacte la bola para hacerle un strike y después poncharlo. Catcher. Este se ubica en el home, esto es, detrás del bateador. Y su función es agarrar la bola que no logre contactar el bateador. Jugadores defensivos en bases. Estos se encuentran cuidando las tres bases y entre la segunda y la tercera se encuentra el shortstop. Jardineros. Estos se encuentran del lado izquierdo, centro y derecho de la zona más extensa del terreno de juego. ¿Qué equipo gana? Gana el equipo que haya marcado más carreras en las nueve entradas. ¿Cómo se desempata un juego? En caso de empate, el juego continuará con entradas extras hasta que exista un ganador. ¿Cómo se marca una carrera? Una carrera se logra cuando uno de los jugadores logra recorrer todas las bases del diamante. ¿Qué es un strike? Hay tres formas de lograr un strike. La primera, cuando el pitcher lanza la pelota al bateador y este no logra contactarla. La segunda, si el bateador no hace el intento por batear la bola y esta pasa por la zona de strike. La tercera, si el bateador contacta con la bola y esta se va a la zona de fault. Pero ojo, esto último solo podrá suceder en los dos primeros strikes. Cuando un bateador acumula tres strikes, será marcado un out. Básicamente es cuando mandas a volar a tu casimerito porque ya te acumuló varias. ¿Cómo se consigue un out? Además de los tres strikes, un out ceda cuando un defensivo toma la bola y pisa la base antes de que el bateador llegue. O bien, cuando uno de los jugadores ofensivos batea la pelota y uno de los jugadores defensivos la agarra en el aire antes de que esta caiga al piso. ¿Qué es un home run? Es cuando un jugador batea la pelota y la manda por afuera del campo, por encima de la reja del jardín. Esto provocará una carrera en automático y en caso de que tengan a hombres en base, todos podrán correr a home. Ahora sí, ya estás lista para tener tu cita con tu casimerito y explicarle de qué va el béisbol. ¿Bueno? Oye, oye, ¿qué crees Grace? ¿Qué pasó? Ya no solamente vamos a ir a pistear al estadio, ahora ya le entiendo al béisbol. ¡Súper!